Muy buenos días, bienvenidos al Mañanero de este martes 1 de agosto de 2017, programa número 129 de nuestra cuarta temporada. Estos son nuestros titulares. Hoy en nuestro tema del día hablaremos sobre la convocatoria de la subcentral campesina de Cercado al cabildo del sector para mañana, sobre el tema de necesidades campesinas sin respuesta y la solicitud de creación de un nuevo municipio rural en Cercado. En nuestro sector que hayan me explique, el director departamental de Seguridad Ciudadana nos explicará las prohibiciones que contempla la propuesta del reglamento municipal al expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Tarija es una de las ciudades con mayor índice de consumo. La aduana procedió a la destrucción de 30 toneladas de productos decomisados que no contaban con la documentación correspondiente en su gran mayoría bebidas alcohólicas. Los envases de los diferentes productos son enviados al vertedero municipal. En nuestro espacio Mundo Animal, esta semana hablaremos sobre los partos y las mascotas de casa. Conoceremos qué tipo de partos hay, cómo actuar al respecto y en qué momentos se producen complicaciones. Y tendremos detalles de la gran presentación de la Agencia de Modelos Ultra este próximo jueves. Evento de primer nivel sobre belleza y modelaje 100% tarigenio.